Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Para sumar un número con una fracción, ambos tienen que ser fracciones, así que al 16 vamos a convertirlo en fracción. ¿Cómo? Solamente colocamos acá una línea y luego el 1, porque todos los números siempre tienen un 1 debajo. Ahora sí, como los dos son fracciones, ya podemos sumar con el método de sumar fracciones. Entonces, ¿cuál es ese método? Primero multiplicar esta diagonal, 1 por 64, que sería 64. Baja el más. Ahora esta diagonal después, 3 por 16, 48. Debajo, multiplicamos los números que están debajo, 3 por 1, 3. Ahora en la parte de arriba, 64 más 48 es 112, así que 112 por acá y debajo el número 3. Listo, entonces ya tenemos la respuesta.